Estamos a punto de salir a un traslado, en este caso vamos a ir del hospital Ciudad Neyli al hospital Max Peralta para entregar un paciente que está con requerimientos altos de oxígeno. Respirar es vivir, ¿verdad? Y por lo tanto la labor fundamental nuestra es acompañar, no solo desde el momento en que ingresa el paciente, en las labores diagnósticas o preclínicas, ¿verdad? Todos los exámenes que hay que hacer para poder categorizar al paciente y poder establecer en qué nivel está afectando su salud respiratoria y poder hacer una intervención inmediata. Jorleni Vargas trabaja como terapeuta respiratoria en el hospital de Ciudad Neyli en Corredores. Ella junto a sus compañeros tienen la labor de trasladar pacientes COVID-19 desde ese cantón del sur hasta centros médicos en San José y Cartago. Una travesía de 13 horas. Esta profesional relató los detalles que rodean el traslado de un paciente. Era un trabajo arduo, primero de prepararnos con todos los equipos para monitorear, para poder llevar el oxígeno que le vamos a ir aportando durante el traslado, toda la parte de concentrarnos en que llevamos todo lo necesario en caso de que haya una emergencia en el camino, ¿verdad? Es vestirnos, ¿verdad? De manera especial, tanto para protección nuestra como para las personas con las cuales estamos en contacto. Y, pues, por supuesto, ir con toda la energía concentrada en ese monitoreo y cuidado del paciente, ¿verdad? Haciéndolo de manera que el paciente se sienta seguro y confiado en el trabajo que nosotros estamos haciendo. Los pacientes que son trasladados se enfrentan a un distanciamiento con la familia y de su tierra. Con eso también tienen que lidiar los profesionales que forman parte de un traslado. También preparar al paciente, ¿verdad? Porque hay un desarraigo, ¿verdad? Ellos mismos sienten que van a estar a mucha distancia de sus familiares, ¿verdad? Que van a un centro, pues, que para ellos les resulta desconocido. Entonces, desde preparar al paciente, darle la noticia, asegurarnos de que le hayamos aplicado todos los medicamentos para que sus vías respiratorias vayan en las mejores condiciones, llevarlo a la ambulancia, ¿verdad? Conectar los distintos equipos que llevamos. En este caso, una gran mayoría con cánulas de alto flujo que hemos trasladado. Asegurarnos que llevamos todos los tanques de oxígeno y demás listos para que el paciente se sienta confortable, ¿verdad? Vamos conversando con él, asegurándonos de que todo vaya bien, asegurándonos de todo el equipamiento que nosotros vamos a cargo, pues, todo el equipo. Y, bueno, en mi caso, pues, siempre a cargo del monitoreo de toda la parte de oxigenación, de la ventilación del paciente, ¿verdad? Que es fundamental, ¿verdad? Y la razón por la cual, pues, mi rol es seguir asegurando esa vía aérea o esa respiración del paciente, la oxigenación, para que lleguen las mejores condiciones al siguiente nivel de cuidado. Por el Cerro de la Muerte o por la Costanera, las decisiones que se toman en torno a esos traslados desde Ciudad Neili. Sí, depende del hospital que se nos asigne, Cerro de la Muerte cuando vamos hacia Max Peralta o al Chapuí, o, si no, también viajamos mucho por la Costanera cuando vamos a Hospital México, Calderón Guardia, CEACO, que son los hospitales de referencia a los cuales hemos estado haciendo más viajes. Esta semana ha sido, de hecho, una semana intensa. Llevamos todos los días haciendo traslados. Este, y pues sí, como dice usted, ¿verdad? Desde que salimos, pues, en la parte posterior de la ambulancia siempre va, obviamente, el paciente, va el médico, la enfermera, y cuando tiene requerimientos altos de oxígeno, o su condición es delicada a nivel respiratorio, pues, va a ir acompañado de mi persona, en la parte de terapia respiratoria. La profesional también describió la sensación de trabajar en el Centro Médico de Ciudad Neili. Es un honor venir a servir en este sitio del país, ¿verdad?, donde hay mucha necesidad, evidentemente, en torno a la pandemia, ¿verdad?, pero que esperamos darle continuidad a los servicios y cuidados de todos los pacientes adscritos al hospital para estar ahí, vigilantes y aportando a la salud respiratoria. Rostros que son parte de la lucha contra el COVID-19. Gracias.